Muchos de nosotros tenemos algún conocido, algún familiar o alguna persona cercana que sabemos que se presentó en la frontera y que pasan los días, los días y los días y no sabemos qué fue su paradero, no sabemos si fue liberado, si fue transferido, no sabemos dónde está. En este video te voy a explicar la página web de ICE en donde puedes encontrar dónde está tu familiar o la persona conocida detenida en la frontera. Hola, soy Cándida Gil y sean bienvenidos una vez más a mi canal. Antes de comenzar, quiero recordarte que no soy abogado y que la información que yo dé no debe ser tomada como un consejo legal, es simplemente algo informativo para fines educativos y de promoción. Como les hablaba al principio de este video, me han escrito y me han comentado, mira, tengo un familiar en la frontera, no sé qué ha sido de su paradero, no sé si lo transfirieron, no sé nada y necesito información. Entonces, en este video les voy a explicar la página de ICE donde puedes consultar la información de tu familiar o de la persona que tú sabes que está en la frontera. Antes de iniciar el video, de explicarte la página, te voy a explicar primero lo que es un número de alien. Un número de alien es un número, es como el número de extranjero, digamos que es como tu número de identificación, como decir el número de cédula en Venezuela o el número de identificación que te da el gobierno de los Estados Unidos como extranjero. Este número comienza con la letra A, que suele constar de nueve números. Está escrito en todos los documentos que te entregan y es el número con el que te identificas como extranjero. Si tú logras comunicarte con tu familiar que te llama, es recomendable que le digas, mira, dame tu número de alien, tu número de extranjero, porque te va a ser más fácil ubicarlo posteriormente, porque es el número con el que UCI lo tiene registrado. Recuerden que aquí tú puedes tener, tú puedes buscar a la persona con su nombre completo y pueden que lo hayan registrado con los dos apellidos pegados, con los apellidos con un guión, con un solo apellido o con un solo nombre. Hay muchas variantes y entonces se te va a ser más difícil de encontrarlo. Por lo que una de mis recomendaciones es que si tú te logras, esa persona te llama, tu familiar te llama y tienes su número de alien a la mano, pídeselo y toma nota, porque ya posteriormente va a ser más fácil para ti ubicar dónde se encuentra. En este sistema de ICE no se encuentran la totalidad las personas que están detenidas, ya que los niños menores de 18 años no los tienen registrados en esta base de datos, por lo que si es una persona menor de 18 años, no la vas a encontrar allí. ¿Qué tan actualizada está esta información de esta página web? Pues sí, ella se encuentra actualizada, ella está entre 20 minutos y 8 horas de actualización. O sea, si tú no lo consigues, revisa más tarde, revisa luego y vas a poder ir viendo información a ver dónde se encuentra tu familiar. Entonces, ahora vamos a la página web del sistema de localizador en línea de ICE. Esta es la página web, el enlace se los voy a dejar en la descripción del video de esta página. Si la ven aquí, es una página de ICE, la puedes colocar en español y te dice, utiliza esta página para ubicar a un detenido que se encuentra bajo la custodia de ICE. El localizador de detenidos no busca los datos de las personas menores de 18 años. Entonces, primero te da la opción de buscar por número de alien. El número de alien, como les comenté, es el número de extranjero. Si lo tienes, tú lo colocas aquí y colocas el país de nacimiento de la persona. Si no tienes el número de alien porque no te has ubicado, o la persona cuando te llamó no lo tenía, o no sabes nada de esta persona, entonces comienza a colocar por nombre, apellido, país de nacimiento y su fecha de nacimiento. Aquí te dice, fíjate, siempre es importante leer las notas de estas porque nos pueden dar muchas pistas que de repente no encontramos una persona y podemos tener información aquí. Dice, al hacer la búsqueda por información biográfica, se requiere el nombre y apellido del detenido y tienen que corresponder exactamente con el nombre y apellido que usted entró. Por ejemplo, Juan Pérez no va a encontrar a Juana Pérez o a Juan Pérez González. Es lo que les decía. Que tienen que probar, si no lo consigues con un apellido, colócalo con los dos apellidos y así. También se requiere seleccionar el país de nacimiento del detenido. Es opcional entrar la fecha de nacimiento del detenido para limitar la búsqueda. Note que todo ingreso de datos bajo aportará resultados exactos. Entonces, esta es, o sea, si no tienes el número de alien, pues esta es la segunda acción para buscarlo. Si tienes el número de alien, sería la opción ideal para que tú puedas encontrar a tu familiar detenido en la frontera. Algo importante que deben de saber es que si lo trasladan o si tiene una orden de, si es trasladado pues a otro centro de detención, aquí lo van a ver, pero van a tener que esperar a que sea emitida la orden de traslado para que sea, para que la puedan encontrar aquí. Porque saben que hay personas que las detienen, las tienen allí un tiempo y luego la trasladan a otro centro de detención. Y entonces por aquí tú vas a poder ir viendo si la cambiaron. También es importante que sepas que puedes hacer visitas en los centros de detención. Para ir a visitar en los centros de detención necesitas un ID, preferiblemente emitido por el gobierno de los Estados Unidos. Y siempre es recomendable que llames antes al centro de detención para ver qué políticas y regulaciones hay en relación a las visitas de las personas que se encuentran detenidas. Si te está gustando este video, recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, like si te gusta y compartir con otras personas que pueden estar necesitando esta información porque no saben dónde está su familiar. Espero que esta información te sea de ayuda para cuando vayas a buscar a tu familiar en la frontera, ya que hay muchas personas que están angustiadas porque su familiar se vino y no saben dónde está. Les recuerdo pues como siempre mis servicios a la orden, mis servicios de inmigración, si necesitan alguna asesoría o algún trámite migratorio, mi correo candida.gila.gmail.com y aquí les dejo como siempre videos recomendados para que continúen en mi canal y recomienden a otras personas que puedan estar necesitando la información además de ayudarme a hacer crecer esta linda comunidad. Gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo video.